¡Vamos! 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 Pero vemos a Jesús levantarse una vez más para seguir su camino. Nuestra cruz diaria de hombres y mujeres comprometidos pesa y a veces nos sentimos desfallecer. Tomemos el ejemplo de nuestro Redentor y sigamos la lucha. Señor por todas las veces que te hemos dejado tirado al no querer ayudar a nuestros hermanos. Todos perdón, Señor, perdón. Señor, perdón, Señor. Señor, perdón, 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 perdón. ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de ponerlo en la cruz, lo despojan de sus vestiduras. La manta, la manta. La manta, la manta.